A ver este, este suena interesante Don't you worry, don't you worry child Me llega el pincho ese huevon de mierda Es uno, tres, tres litros De pura verga huevon, de pura verga Pero en sí, si este verga no puede ser litros, debería ser kilos Allá, entre, entre Falta guan, ya me voy a comer la manzana Falta guan, falta guan Ya empezó, empezó, empezó Tíralo, 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 para unirte a un juego Y que tu lana tiene que estar verde Tu lana tiene que estar verde Tira mi manzana huevon, ¿por qué me dijiste escritira huevon? Se la creyó No entiendo Tira tu lana Tira tu lana para meterte a la partida Ya, estaba en un falla ¡Begin! ¿Ya preparados? ¿Ya preparados? En diez segundos, pez huevon Nueve Ocho Oye, ya sabes que hacer, ¿no? Sabes que hacer, José, ¿no? Seis Cuatro Tres Dos Uno Uno Tres Dos Uno ¡Corre huevon! ¡Corre! ¡Lo quemé! ¡Lo quemé! ¡Oye! ¡Me la quemé! ¡Oye! ¡Me morí! Me quedan dos vidas Las flechas son TNT Otra flecha, huevon Tienes ahí un arco amarillo medio raro, huevon Todavía tienes... ¡Oye! No salta No salta Tienes que tirarme flechas ¡Qué flecha, huevon! ¡Qué flecha, huevon! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya lo maté! ¡No hace lugar, huevon! ¡Ya lo maté a Julio! ¡Le flotó en toda la cara, huevon! ¡Ya mira! ¡Tus flechas! ¡Deja de tirarme! ¡Tiene! ¡Ay! ¡Ya pensé que él! ¿Qué hace la Magic Star, huevon? No sé... ¡Mass Freeze! ¿Qué es esto? ¡Mass Freeze! Es para freestyle a todos ¡Uy! ¡Nooo! Me ha freeze... ¡F представляé! ¡No entiendo, verdad! ¡Puta, nadie diga nada! ¡No, qué hijo de puta, huevon! Ya comencé a entender mejor O sea, solo sirve la perla ¡Ay, jose de mierda! Puta, me demoro mucho en reaccionar Carajo, me maté solo Carajo Me queda una vida Ah, huevón, la bedrock se rompe ¡Qué pendejo, huevón! No, no se rompe, la bedrock no se rompe ¡Sí se rompe, huevón! ¡Me morí solo, huevón! ¡Gané! ¡Gané! No puedo salir de acá, huevón ¡Uy! Tiro mi perla al último momento, huevón ¡Ay, me engañé! ¡Ay, me caí, huevón! ¡Ay, qué nervio de juego, huevón! ¡Gané, huevón! Si One gana acá, tenemos que ver de ese empate ¡No! ¡Gané, huevón! ¡Suscríbete! El primero tuve ser un juguete raro Ay que raro es este... No seas pendejo donde aparezco Aparecí literalmente afuera de donde debía Es que no te puedes caer arriba en mucho tiempo Esa verdad se cae No pero... Es que aparecí en un lugar donde no podía aparecer No podía llegar ¿A quién queda? ¿A quién queda? ¡Oye no! No José de mierda me mató Queda Wann y José ¿Quién gana? Me saltó huevón Conches ganó José Es zeta huevón ¿Qué zeta huevón? ¿Qué zeta huevón? Este huevón No me dejaste cambiar el mapa ¿No hay para poner a random? Sí, pero yo le puse un mapa en específico Hijo de puta ¡Ay! Mira que me maté solito huevón ¿Qué me faltó? ¡Hijo de puta madre! No No ¡Uff! Está malo ¿Que one time, one time you hit a navio? Jajajaja Se cae solo we ¿O como Jose esta ganando todos los juegos? Es que uso hack Creo que Jose se tiró de una dinamica el solo we Carajo me mori solo we O ya no hables de matarse solo we Ya no hables de matarse solo we Ya no hables de matarse solo we O we Eso es un chiste de muy mal gusto we A la mierda ¿Que paso ahí? Es cierto we El chat no se mató solo No, lo mataron Lo atropellaron No we Oye ¿Quién la mando? ¿Que salio we? ¿Porque chicha la manda? ¿Que me pasaste? Puta ya me mataron con una bala de casualidad Jajaja 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 ¿Que es eso a ver? Es para jalar creo Puta me maté solo en la concha de eso No entiendo, yo bueno voy a cambiar de cara Hijo de puta madre No entiendo, yo no me mataron Y ese en serio we Puta madre Ehh 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 Esa Washisine Ehh 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 . Ehh 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 No, no! Oh my God, suicida, Dios mío! Dude! Ah, se me están interpidando los FPS, ¿por qué? Oye, galeo, no me voy Porque hay TNT, pejo, weón Oye, si te agachas te dan Jump Boost Si apretas Shift, te dan Jump Boost 4 No seas pendejo, me salvo Oye José se salva y revive y se vuelve Falta suelo, peo, weón Y es cierto Queda una vida, guano, weón Concha de tu madre Justo me había morido Ya, ponlo en abandono No cambies, weón No cambies, weón Pa'l otro lado, ahí se Dale, 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 go, go, go Ahora la flecha, ahora la dinamita explota al instante Oye Oye No me seas No me seas culero, mamón Mierda Este cabre de mierda Este cabre de mierda Lo cegué, lo cegué Lo cegué, lo cegué Lo cegué, lo cegué A la mierda Me caí un flechazo Me caí un flechazo No, no me caí un flechazo, weón Me metí un TP al bordo del mapa A la mierda, weón Oye, ¿por qué los dos me atacan a mí, pendejo de mierda? Pobrecito guao, weón Yo vi eso No, no ¿Dónde estoy? Oye, dejen, dejen mapa, weón No, weón Si te peo mi portal, weón Oye, si te han hecho, te dan jam boost No te entiendes ¿Qué haces invisible? ¿Qué es esto? ¿Magic Star? ¿Sumo al TNT? Eh... ¿El Rey? No Ah, ya Concha de su madre ¿Magic Star? ¿Qué es la Magic Star? ¿La Magic? No lo sé ¿Qué es la Magic Star? Ah, explota Crouch ¿Qué es Crouch? O sea, bueno, ya no sé Si te echas te dan jam boost No te puede No ¿Quién quedó? Los dos se cayeron Die, die Die, die Carledo Oh, qué fea Ya le dicen que me empujo a guano Joje Ve Eh, cocha Tú, maca Carajooo ¿Sabes que lo primero que hicimos es que he caído solo, weón? Nooo No me jodas A ver, ¿de dónde sacas pociones simio, no? Puta madre, huevón Puta, me maté solo, huevón ¿De dónde sacas pociones simio? Ahí te dan pociones, huevón ¿Dónde? En el resto A mí no me dan, huevón